Con sentimientos que me salen del alma En una forma humana que demuestra querer Vengo a cantarle a mi tierra, Jimmy Chagua Esa tierra sagrada que a mí me vio nacer Por dentro siento que mi tierra me llama Y mis ojos reflejan su bello amanecer Por dentro siento que mi tierra me llama Y mis ojos reflejan su bello amanecer Y solo queda el solar de aquella casa Y solo queda el solar de aquella casa Donde la vieja concha a mí me vio nacer La vida es cruel pero todo pasa Para vivir la vida solo hay que tener fe Del viejo Félix y de la vieja Nacha Quedaron recuerdos que nunca olvidaré Del viejo Félix y de la vieja Nacha Quedaron recuerdos que nunca olvidaré Mis abuelos quedaron allá Y mis amigos que ya se me han muerto Mis abuelos quedaron allá Y mis amigos que ya se me han muerto Recuerdos de mi pueblo me causan sentimiento Y el alma por dentro se me ponía a llorar Recuerdos de mi pueblo me causan sentimientos Y el alma por dentro se me ponía a llorar Música Y mis paisanos llenos de rectitud, y mis paisanos llenos de rectitud, gente luchadora de trabajo constante, a mis paisanos los recuerdo bastante, porque ellos son testigos de mi gran juventud, y a los amigos sinceros de mi padre, como Nenejía y Ulises Querús, y a los amigos sinceros de mi padre, como Nenejía y Ulises Querús. Música 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 Música